Hola, todo el equipo de JN Global Project estamos muy ilusionados y trabajando para realizar la mejor edición de Mr. Gay World. Para nosotros es un orgullo que por primera vez este gran evento se realice en España. Os esperamos a todos aquí en Madrid para realizar el programa cultural, social e institucional y para luego viajar a Gran Canaria, Más Palomas, donde tendremos las actividades lúdicas y deportivas y por supuesto la gran final dentro del Gay Pride Más Palomas en el Jumbo Centrum. Estamos deseando que vengáis. Os esperamos dentro de muy poco. Un beso muy fuerte. Quiero dar la bienvenida a los representantes de los 25 países que vais a participar en el certamen de Mr. Gay Mundo 2017. Como sabéis, Madrid es este año la capital mundial del World Pride y estamos preparando este evento con toda la ilusión del mundo para recibiros con los brazos abiertos. Madrid también es la ciudad de la diversidad y de la tolerancia y es una ciudad que apoya y que defiende a todas aquellas personas que por su condición sexual sufren algún tipo de persecución en cualquier parte del mundo. Para nosotros es un honor que uno de los grandes eventos de este año sea la final del certamen Mr. Gay World, que haya elegido esta ciudad y en este año tan especial para que tenga lugar. Bienvenidos a esta maravillosa ciudad y estamos seguros que vais a disfrutar mucho. También vais a contribuir a dar esa imagen de diversidad, de pluralidad, de ciudad abierta y acogedora que tiene Madrid. Música 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 La isla de Gran Canaria está muy contenta, está satisfecha, está orgullosa de poder celebrar junto con Madrid el certamen del Mr. Gay World en nuestro destino turístico, en Maspaloma. Gran Canaria viene trabajando desde la perspectiva turística desde hace muchísimos años con eventos promocionales que tienen que ver con un destino que supone para nosotros un 13% de los turistas que vienen a la isla de Gran Canaria, son como 200.000 turistas que vienen durante todo el año, no solo para los eventos organizados, sino también para aprovecharse del clima, de la tolerancia, del respeto que se tiene hacia todas las inclinaciones. Entonces el turismo LGTB significa para Gran Canaria un referente mundial de un destino donde aquí todos están bienvenidos. Música Darles la bienvenida a todos los delegados que van a participar en este Mr. Gay World 2017 aquí en Maspaloma, Costa Canaria. Van a estar en un lugar privilegiado, en un lugar de ensueño, donde todos los días del año podemos disfrutar de la naturaleza y podemos disfrutar además de lo que significa la convivencia y el saber estar de nuestra gente. Realmente es un mundo, nuestro Maspalomas, Costa Canaria, donde todos nos entendemos, donde todos compartimos y donde todos somos capaces de disfrutar las distintas dimensiones del ser humano. Música La organización de Maspalomas Gay Pride está orgullosa de albergar este certamen y estamos preparando una gala fantástica donde habrá muchas sorpresas. Bienvenidos a todos. Música 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 Música